He aguantado tantas con tantos tontos Estoy posto pa' lo must stop With the fucking real gang Que salimos del lodo Tamo ready para otro show Ando posto con mi gang Tengo bella y humildad En los momentos difíciles se ve que no es real Only money on my mind Tengo hambre de ganar Cinco pasos pa' adelante, solo uno para atrás Y en mi bolsa guardo diezka Fumo yeska He probado tantas drogas y tantas fiestas Descubrí que eso no es huma Solo te resta Si quieres ser bien verga, proponte meta Y sigo creando canciones muy buenas Pa' dirigir a gente con ojera Como un Kimbo puesto pa' dar pelea Recuerdo my name, lo no era Y dicen que Orbe ya no rapea Hago lo que quiero cuando yo quiera Genero en miles y sigo en el quera Codido con tigres y con panteras So real, so real, so real No te vendo una peli So real, so real, so real Resurgí como ave fénix He aguantado tantas con tantos tontos Estoy puesto pa' lo más top With the fucking real gang Ya salimos del lodo Tamo ready para otro show Ando puesto con mi gang Tengo billi y humildad En los momentos difíciles se ve que no es real Only money on my mind Tengo hambre de ganar Cinco pasos pa' adelante, solo uno para atrás Y sus hijas transmiten tantos que me siento streamer Solo conocen el cinco por ciento de mi nivel Mi cora es el campeón y mi pasión indestructible El que ronca mucho porque no lo vive Si doy mi vida, mocha pa' mi corta edad Vivir un app del infinito, quiero paz Si doy mi vida, mocha pa' mi corta edad Vivir un app del infinito, quiero paz So real, so real, so real No te vendo una peli So real, so real, so real So real, resurgí como ave fénix Dilo, dilo